Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Pana Normal de sábado y en esta ocasión acompañados y acompañadas con buena música, con rock metal, aunque no lo parezca. Y bueno, se dedico a este programa a todos los seguidores del rock metal del mundo, en especial y en mi caso que adoro el rock metal finlandés, y a Nightwish y gracias Marco Yétala por tus 20 años en la banda. Y también recomiendo a J.P. Lepaloto, que es un gran músico fines. Así que bueno, y también se lo dedico a una pareja amiga que el otro día recomendaba al canario, bueno decía y felicitaba, y también decía que le gustaba porque había mucho metal, si hay alguna carpetita por ahí de metálica. Así que bueno, comenzamos. Hoy hablaré acerca de la CIA, nos vamos a Estados Unidos, y la CIA de hecho desclasificó archivos OVNI, ¿no? Que es lo que se viene hace un tiempo, bueno, precisamente un exdirector de la CIA, hace menos de un mes, decía que, bueno, hablaba, ¿no?, acerca del tema OVNI también, así que está el videito en el canal. La CIA desclasificó, desclasificó, perdón, toda la información que tiene sobre los OVNIs y está disponible para su descarga. Un blog de internet llamado The Black Bolt clasificó, organizó y publicó todos los documentos liberados en el marco de uno de los actos presidenciales de Donald Trump, que de hecho tuiteó el hijo hace un tiempito, y bueno, habló un poquito de los aliens por arriba. Y recordemos también la entrevista que le hizo el hijo Donald Trump a su padre en su momento, para que hable un poco de Roswell y de los extraterrestres, y bueno, Trump había señalado que ya lo haría en su momento. Toda la información sobre objetos voladores no identificados OVNIs recopilada por la CIA, a lo largo de décadas de investigación, está desclasificada y puede ser descargada por el público en general. La posibilidad sorprendentemente se desprende de una cláusula incluida en el último paquete de estímulo promulgado por Donald Trump para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. La cláusula en cuestión garantiza que los servicios de inteligencia compartan con el Congreso toda la información recopilada sobre OVNIs dentro de los 180 días posteriores a su investigación. Y no solo eso, sino que también les pedía identificar posibles amenazas aeroespaciales o afines, precisando si dicha actividad podría estar relacionada con uno o más adversarios extranjeros. En consecuencia, todo ese material se hizo público y ahora está disponible para la descarga. La tarea de interpretarla ha sido facilitada por una organización llamada The Black Bolt que lleva trabajando por lograr acceder a esta información desde 1996 y recopiló y organizó toda la información. Su fundador, John Greenwald Jr., lleva más de 25 años tratando de acceder a esos documentos y hacerlos públicos. Su insistencia en que las agencias de inteligencia revelaran sus secretos tuvo por fin un resultado positivo. Este investigador y entusiasta de los OVNIs dice que su trabajo es más que gratificante y que al clasificar, organizar y publicar en un solo lugar estos documentos, está haciendo una labor social, pues todo el mundo tiene derecho a saber lo que las agencias de inteligencia han averiguado sobre los OVNIs. El archivo contiene los más diversos materiales, desde personas que aseguran haber visto explosiones de fuego en el cielo, salidas de la nada, pasando por cráteres que aparecen sin explicación alguna en medio de ningún lugar, hasta una disputa de un fugitivo bosnio con un presunto contacto extraterrestre. Algunos de los documentos datan de fines de la década de 1970 y principios de 1980 y según Greenwald ha sido extremadamente difícil conseguir que fueran desclasificados. La Ley de la Libertad de Información, FOIA por sus siglas en inglés, debía permitir que se desclasificaran alrededor de 10.000 informes. The Black Bolt trató de acceder a ellos en sus formatos PDF, pero el proceso fue insoportablemente largo. No obstante, sí logró recibir copias físicas, pero tuvo que darse a la tarea de escanear a mano cada uno de los documentos. Hace unos 20 años luché durante años para que la CIA publicara registros de ovnis adicionales, dijo Greenwald en un correo electrónico a Mother World, el sitio de tecnología del medio Vice. Fue como arrancar dientes. Di vueltas y vueltas con ellos para intentar hacerlo y finalmente lo logré. Recibí una caja grande de un par de miles de páginas y tuve que escanearlas de una a una. Según Greenwald, la CIA creó un CD-ROM con los registros desclasificados anteriormente, como los más de 12 millones de páginas web sobre ovnis que liberó en 2017. Para asegurarse que Black Bolt tenga un registro lo más completo posible, los documentos de la CIA disponibles compró este CD-ROM a mediados de 2020. The Black Bolt señala que la CIA afirma que allí están todos sus documentos, pero es posible que no haya forma de verificar eso y que otros documentos pueden estar ahí. La CIA ha hecho que sea increíblemente difícil usar sus registros de manera razonable. Ofrecen un formato que está muy desactualizado. Títulos de varias páginas ofrecen salidas de archivos de texto. Y en gran parte inutilizables, que creo que pretenden que la gente use como herramienta de búsqueda. En mi opinión, este formato desactualizado hace que sea muy difícil para las personas ver los documentos y usarlos para cualquier propósito de investigación, dice Greenwald. Entre los documentos liberados se destaca uno de los más antiguos, que contiene información de un ovni registrado en la década de los 70, el cual le fue entregado a Greenwald por el subdirector adjunto de la ciencia y tecnología de los Estados Unidos. De acuerdo con Greenwald, pocas horas después de haber subido todo el material a la página, los documentos alcanzaron miles de descargas. Así que bueno, si quieren investigar, investiguen un poco. Esta nota salió en varios medios y yo la tomé de Infobae. Así que bueno, espero que estén teniendo un excelente sábado. Me parece que se viene otro videíto con otra temática. Y bueno, como dije, también investiguen rock metal, para quienes les gustan finlandés, en mi caso. Y bueno, Nightwish, Zona Tártica, JP Lepalvoto y Marco Yétala. Y también Enorder Kims. Así que bueno, disfruten el día, disfruten el fin de semana. Muchísimas gracias a quienes están en el canal. Y será hasta el próximo video. Adiós.